Evita de los hijos, nunca olvides lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza. Primero, lo que se engaña al pueblo trabajador como si hubiera sufrido, sufrido poco, ¿no? Argentina, compañeros, es el país de mayor riqueza en el mundo que por haber sido sometido a un sistema político imperialista desde los últimos 46 años, se ha convertido en una colonia donde todo se debate para mantener la división del criterio del pueblo y contribuir a la división, no a la unidad del pueblo. Y debido a ello, un pueblo dividido por la diversidad de opiniones que nunca alcanza la unidad de concepto para la unidad de acción ciudadana, de acción ciudadana, por eso, por esta causa, la Argentina es un país riquísimo y un pueblo argentino pobrísimo, país riquísimo y pueblo pobrísimo. Esa es la ecuación que celebra y festeja Inglaterra y todos sus súbditos locales, ¿no es cierto? Donde los periodistas y los falsos políticos piensan que las consecuencias actuales son reversibles pero ninguno te examina las causas porque, ¿sabés qué pasa? que si vos conocés las causas, sabrás a quién buscar que produjo las causas y también sabrás a buscar soluciones. Y eso te produce la unidad de criterio, la unidad popular, la unidad del poder popular. Por eso, los científicos que quieren vender mi ley, y el CONICET, no es casualidad. Es sacarles herramientas de conocimiento, de esta economía de conocimiento fundamental que es la ciencia para que este país todavía se arrodille más de lo que se arrodilló. Y las causas son estos 40 años de falsa democracia impostora y la doctrina política de este animal genocida de Martínez Dios que dictó y consolidó un sistema político al que adhieren todos los que forman este globo de pedo, este globo de gas abstracto, al que llaman la política y los políticos. Con excepción de la patriada de Néstor Carlos Kirchner, hoy seguimos el sistema político de Martínez Dios. Con la excepción de la patriada de Néstor Kirchner, hoy seguimos el sistema político de Martínez Dios. Decía y subrayaba Néstor cuando comenzó su gobierno, dice, compañeros, tenemos que lograr en el espacio nacional y popular que ni los liberales progresistas ni los liberales conservadores tengan la iniciativa porque si no, eso puede ser el camino a la derrota. Bueno, fue una profecía autocumplida Néstor y bueno, llegamos a la derrota, ¿no? Como corresponde, con todos los chiches. No nos privamos de nada, pusimos una bestia ahí a manejar el país y que vivimos según su evangelio, el evangelio de Martínez Dios, de 12 puntos para que todos cumplieran estrictamente con su receta. Lo demás es puro cuento gorila, progresista y libertario, solo que ha llegado el tiempo de ponerlo de manifiesto y se ha infectado el sistema electoral con fantasías liberales individualistas hasta los sectores sociales empobrecidos piensan salvarse con la dolarización para que elijan con su voto su autodeterminación en aras de la libertad, su autoeliminación, su autosuicidio, ¿sí? En aras de la libertad, los dólares como si fuera un sistema justo, ilícito de desigualdad con injusticia social. La vez pasada decía Cristian, los dólares están bajo el conchón. La verdad que ponerse el chiste sobre la elevación fiscal de aquellos que tienen un canuto de plata, de fortuna, sin pagar ningún impuesto, la verdad es que no es ninguna alegría, ni tampoco manifiesta ni pone de manifiesto un país normal. Tratemos de tener líneas de trabajo o expresiones públicas que sean normales, no anormales, ¿sí? Un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido por todas estas boludeces libertarias, liberales, ¿sí? De progresismo liberal, que cada uno hace lo que se canta a la bola. Bueno, un país riquísimo y al mismo tiempo empobrecido, donde hasta ayer el hombre y la mujer luchaban por la liberación nacional de todo exterminio y daban hasta la vida por el víctima y por Perón. Y hoy solo se aíslan con una mueca cínica de indiferencia, pero a lo propio que son sus vecinos y que es su país. Se ha producido el estallido y el colapso social, pero a la inversa, ¿sí? Dice, ¿cómo? Si hay un estallido social, sí, por supuesto, y un colapso social, pero a la inversa. El ser humano prefirió aislarse que manifestarse, pero expresarse en toda la gama de violencia estructurada, el asalto, el homicidio por arrebato en la calle, el saqueo en la poblada, la policía corrupta, el gatillo fácil, la justicia prostibularia, el femicidio y la criminalidad familiar, el narco, homicidio habitual, etc. Esto es un estallido y colapso social, pero a la inversa, en forma individual. Este fenómeno al que Perón hace 70 años se lo denominó insectificación de la sociedad, los seres humanos reducidos a convivir como insectos, ¿sí? Ya ni siquiera importa, gigante vos, la vida es humana, sino el sistema depredador de saqueo financiero. El dólar libre o el dólar blue, no importa que te maten cuando salís a la calle a comprar dólares, ¿sí? El dólar financiero o cuando salís del banco, ¿sí? Fíjense que hay una candidata de mi ley a gobernadora que se hizo famosa casualmente por salir después de haber depositado un canuto en el banco, ¿no? Y le mataron al bebé. El dólar financiero, la libertad de precios sin control del Estado, la libertad de la cotización del dólar sin control, la libertad de dolarización de las operaciones comerciales en el país, la libertad del comercio externo o interno sin controles, la libertad de los alquileres y del déficit habitacional, la canasta familiar inaccesible que somete a la pobreza, es imposible, la privatización de los servicios públicos y las funciones estratégicas del Estado, con la fantasía de la tercerización. Todo es tercerizable. Esto ha llevado a la construcción de una doctrina liberal en todos lados, en los municipios, en todos lados. Las empresas de construcción, cerrando la obra pública, más de una están rajando a toda la gente y declarándose en quiebra, se andan llamando a un concurso de acreedores. ¿Por qué? Porque viven del Estado, son empresas que viven del Estado. Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado no puede armar empresas. ¿Cuál es el problema? El vueltito que te paga la empresa privada, ¿sí? Pero te condenas a la pobreza a cuanta gente que no tiene laburo. Se pretende consolidar el modelo de saqueo financiero, es decir, se ha producido una reacción agobiante contra la justicia social, ¿se entiende, no? Se pretende consolidar el modelo de saqueo financiero y económico con la llegada de mi ley y el desembarco final en los medios, distorsionando la realidad dictando la verdad con la mentira. El pueblo trabajador es el pueblo humilde de la patria que aquí en todo el país está de pie y seguirá el peronismo, pero está así en el pueblo, el líder humanista del pueblo, porque ha levantado la bandera de redención y de justicia social de los trabajadores. El pueblo seguirá el peronismo, a pesar de que a muchos no les guste, y lo seguirá contra la opresión de los traidores de adentro y de afuera que en la oscuridad de la noche quieren dejar el veneno de sus víboras en el alma y en el cuerpo del pueblo, que es el alma y el cuerpo de la patria. No le puedes decir al pueblo que se equivocó votando mi ley. Cuando estuviste cinco horas y media en la fundación mediterránea no sé qué carajo, haciendo qué carajo. No lo puedes decir. No lo puedes decir. No puedes ser tan psicópata, tan psicótica de decir eso. Ni tampoco en un tiempo elogiar a cabal y en otro tiempo denostarlo. Porque si no te dicen que tenés el síndrome de Hugo Gris y no sé qué, ¿no? Pero no lo conseguirán. Como no han conseguido jamás la envidia de los sapos a callar el canto de los orzales ni la végora de tener el vuelo de los cóndares del pueblo. Yo le pido a Dios que no permita a esos insectos levantar la mano contra el pueblo, porque saldrá y viste y será millones con el pueblo trabajador y saldrá con los descamisados de la patria para no dejar en pie, compañeros y compañeras, queridos compañeros, ningún ladrillo que no sea argentino y peronista. Los vendepatrias de adentro que se venden por cuatro monedas están también al acecho para dar el golpe en cualquier momento. Tienen ya acomodado más de uno el nido en Uruguay a pesar de que está la calle POU. Tienen, tienen, tienen llamados telefónicos y todo, porque me avisan compañeros que militan allá, viejos compañeros de lucha, algunos tropas que aún siguen coleando, siguen moviendo la cola y me dicen que se comunican, que tienen que comprar un casa. Uruguay es un poco la meca de los traidores de la patria, ¿no? Pero nosotros no somos el pueblo y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles porque somos la patria misma, ¿sí? La evolución industrial argentina del liberalismo impuesto con sangre y destrucción económica que produjo la fuga penal y delincuente de capital financiero, la fuga penal y delincuente de capital financiero, bancario más el industrial. Mire, se sustituyó la promoción de la ley de promoción industrial, la ley de promoción minera, la ley de compras nacional, por la sustitución de importaciones indiscriminadas, la teoría de Inglaterra al taller del mundo y la argentina al granero del mundo. Cuando el problema es que en el granero del mundo a veces molestan las hormiguetas se las mata para que el granero esté disponible, ¿no? La sociedad criminal financiista de Martínez y esto es lo que estoy diciendo no es una alegoría, ¿eh? Ni es un eufemismo, se las mata de verdad, ¿eh? La sociedad criminal financiista de Martínez produjo la involución comercial, la destrucción productiva, jefes y patrones de fugas ilegales, financieras, al exterior. Hoy el 64%, yo diría que hasta el 64%, le pongo un 10% más, así no nos quedamos cortos, de la renta de las empresas que dicen ser las afectadas, que no tienen cómo, la renta de esas empresas es del mercado financiero y extraterritorial, o sea, de operaciones financieras incluso fuera del territorio nacional y sobre eso nadie paga un mango, ¿eh? ¿Qué son los promotores de la supresión biológica de los sectores desamparados del pueblo que hacen manos de esta gente la estrategia política y el desarrollo social del pueblo y que hoy definen a nuestro pueblo saqueado al estado de miseria como un pueblo un pueblo de mierda, como decía Luis Juez en la campaña electoral, ¿sí? ¡Qué pueblo de mierda, ¿no? Es increíble. Vea, las características del desmolonamiento social por el liberalismo centrado en la fundación mediterránea, ¿qué te puede dar Carlos Melconian, ¿no? Que hicieron expansión financiera de capital de trabajo argentino en el exterior a escala planetaria sin control del estado de nación, unificación del mercado financiero a escala mundial con la Argentina con una red de gobernabilidad financiera internacional que maneja la Argentina, el gobierno de la Argentina del Ministerio de Economía, como está, a ver, tiene las oficinas el Fondo Monetario, tiene las oficinas el Banco Mundial, tiene las oficinas BlackRock en el Ministerio de Economía hoy, ¿eh? Hoy, hoy, hoy. la banca privada invadiendo nuestro país por medio del apalancamiento, ¿saben qué es BlackRock? Es corona británica, por eso está dentro del Ministerio de Economía, no porque sea una empresa. Ah, no, es Gran Bretaña desembarcando el Ministerio de Economía, o una empresa, obviamente. Una empresa de erradicación en los países fiscales, que son territorio de ultramar británico, donde esta empresa tiene registro comercial, BlackRock, en el Banco de Londres, y el dominio del rey Carlos III de la Tierra. Él tiene el dominio, la propiedad, ¿sí? Y después tiene un CEO, Larry Finn, que es el forro que usan para poder silenciarla. La banca privada invadiendo nuestro país por medio de un apalancamiento de deuda, o invasión armada irregular del narcotráfico, en lugares, por ejemplo, como Rosario. Pero es una invasión armada, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que nadie la puede parar, nadie se sabe cómo pudieron. Esto que empezó con la dictadura militar, y el primer embarco a la Andrágueta de Calabria, donde está vinculado Macri, a esa mafia, la hizo el mismo Eduardo Macera, del puerto Rosario, despachando 200 kilos de acrodigantes de cocaína del 100% de pureza, de máxima pureza. Proveniente de Bolivia, cuando se hizo un acuerdo entre Suárez, Bansen Suárez, y Videla, para tener esta red de narcotráfico. Jamás, en los juicios, a la Junta, se lo denunció de narcotraficante. Esto, en algún momento, voy a convocarlo a Luis Morena Campo para que hablemos de esto, ¿sí? Porque fue el fiscal auxiliar con esta acera. Bueno, compañía mundializada, desarrollo y producción de distribución a escala planetaria, con independencia del criterio del Estado, de nuestro gobierno, fortaleza de organismos supranacionales para construir la globalización, como la debilidad de nuestros organismos nacionales, con dependencias económicas, políticas por deuda financiera, libertad de flujo financiero, renta financiera independiente del capital productivo y social de cada nación y de los trabajadores argentinos, restricciones en la distribución de las utilidades al trabajo y retroceso en la legislación laboral. Quieren derogar todo. Revolución tecnológica, informática y comunicacional con base en una realidad externa basada en las tecnologías de ilusión, inaplicables y muy distintas a la necesidad local de un compañero que vive en la villa, por ejemplo, ¿no? Cultura de la imagen bajo el control monopolio, monopólico global, TN, la Nación Más, C5N, ESPN, FOXY, constitutiva de una realidad falsificada y dictada por el régimen de desinformación mediática. El carácter inmaterial del mayor valor de las mercaderías por diseño, es más importante ponerte un jean de la marca Pirulo que comprarte un jean en la salada, que capaz que es el mismo fabricante, pero como la marca tiene un valor inmaterial que vale diez veces más, ¿no es cierto? Diseño de esa marketing, yo no sé si ver la marca de jean es más importante que como te quede, ¿no? Como te vista. En base a otorgarle valor prioritario a los elementos ilusorios inventados por los productos al margen del valor real de los bienes, el costo de zapatillas, jeans, ¿sí? Si hay zapatillas de marcas que están en doscientas lucas, trescientas lucas, decir, ¿qué carajo las compras están? Si, sale lo mismo que una canasta básica alimentaria. No puedes entender cómo la gente compró esta nube de pedo, honestamente, la gente, más todos nosotros, ¿no? El pueblo, el Estado Nacional, que somos toda la sociedad argentina. Esto somete, fíjense qué detallecito, esto somete a la emisión monetaria sin contrapartida real en producción, en producción de bienes tangibles, y por lo tanto sin contraparte real en tu laburo, tu laburo, compañera, en tu laburo, compañero. La emisión monetaria es para seguir inflando esta nube de pedo con el Ix y bonos de todo tipo de color. Este es el tema fundamental y esto es toda la receta que te pase que se maneja, se manejó con la dirección de Melconian como director de deuda desde abril de 1977 en el Banco Central de la República Argentina bajo el mando de Cavallo en la Fundación Mediterránea Carlos Melconian y bajo el mando de José Alfredo Martín de Dios en la dirección de deuda externa del Banco Central. Ahí tengo los audios cuando la Nata le dice pero vos estuviste ahí y dice no hablé de eso que a la gente no le interesa y dice este boludo. El problema es que la compañera Cristina se va a reunir con ellos a la Fundación Mediterránea. Todo lo que te leí es la receta de la Fundación Mediterránea, no la inventé yo. Es un sistema de gobierno de supresión biológica de los argentinos. O te puedes juntar con Melconian que tuvo como jefe Martín de Dios y a Cavallo. No te entiendo, mira. No sé cuál es el peronismo que tiene que representar. Los elementos del plan de desmoronamiento argentino con la supresión productiva que esto nunca habló ninguno ni Cristina ni nadie solo Néstor Kine no voy a hablar de esto. Después los demás hacen todo lo boludo. Mira, desde el 8 de julio porque puso a ver, don Oscar Isidro Parrile fue autor de la reforma del Estado, autor de las privatizaciones por ley y además miembro propinante del bloque del PJ menemista en la Cámara de Diputados. Era el tipo que manejaba todas las leyes estas, ¿eh? Era el miembro propinante, ¿no? El que propinaba esta legislación la vigilaba y la controlaba con cero era el supervisor de esta legislación. Entonces, ¿qué carajo tiene que ver este tipo metido en la Estruto Pacha? Bueno, ese mismo sistema estos compañeros si se pueden llamar compañeros trabajan para esta gente trabajan para esto, ¿sí? Miren, desde el 8 de julio de 1989 hasta el 20 de diciembre de 2001 se legisló para expulsar la demolición de industrias y comercios y la desocupación a cambio de la limosna social de los planes de empleo de la siguiente manera. Primero, suspensión de las promociones industriales artículo 4 a 10 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989 ¿sí? La ley de reforma del Estado ¿sí? Suspensión de las promociones mineras artículo 11 al 14 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989 que es la ley de reforma del Estado primera ley suspensión del régimen comprenacional por lo tanto libre importación artículo 23 de la ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989 a ver un muchacho estaba en esta película no estaba en otra película por eso esta mujer tiene 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 archivos ¿sí? la condena a los archivos donde elogia cabal como la persona más lúcida de Argentina el poder ejecutivo dictará las normas reglamentarias que sean necesarias con el fin de facilitar la remisión de utilidades de inversiones extranjeras nadie invertía un carajo acá nadie invertía nada artículo 16 de la ley la misma ley 23.697 del 1 de septiembre de 1989 este hombre Parrilli que es el secretario de la mano derecha de Cristina fue autor coautor de esta ley y además el miembro propinante el que propuso esta ley en el Congreso ley 23.096 reforma del Estado promulgada el 16 de agosto de 1989 con la que se despojó al Estado Nacional del pueblo argentino de todo su patrimonio público con recursos y empresas del Estado y ahora viene por el tercer capítulo ya ley 24.241 de los amigos Carboneto Guillermo Moreno y Eduardo Curia ley de convertibilidad la consagrada ley de convertibilidad es el evangelio del hambre de la desocupación y la miseria y la muerte de los argentinos ley de convertibilidad promulgada el 27 de marzo de 1991 donde a partir de su artículo 11 fíjate que genio que fueron estos muchachos estos jóvenes economistas peronistas ¿no? Guillermo Moreno Dardo Curia y Carboneto se despojó a los particulares de sus bienes ¿por qué? porque había de convertir todo a dólar dado que el artículo dispone que las deudas deberían realizarse con la moneda extranjera concertada que son dólares siempre por eso el dólar no es discurso legal y forzoso como dice la CFK la Cristina Fernández de Kirchner porque es mentira es un artículo de la ley de convertibilidad que no convierte la divisa no somete la divisa norteamericana al territorio argentino ¿en qué cabeza cabe? sino que es un artículo de este invento que hicieron estos animales liberales también con los cuales se despojó particulares de sus bienes dado que el artículo dispone que la deuda debe realizarse la moneda extranjera concertada como si fuera legal que no es legal es por esta ley artículo 11 de la ley 24.241 hay que preguntarle a Guillermo Moreno por qué hizo esto luego del 2000 se legisló el desamparo del trabajo con la ley de reforma laboral también el saqueo de los depósitos bancarios con el megacanje y el brindaje financiero ¿de qué? de gobernador de la Rúa el megacanje con Cavallo perdón el megacanje con López Murphy y el brindaje financiero con Cavallo cuando hizo megacanje que por 110.000 millones de dólares en bonos externos los bonex no entró un solo dólar en el Banco Central se afanaron a ver 110.000 millones de dólares en bonos de deuda argentina a cambio de nada y este gordo cara de cepillo corre por la cáñiga llegó este López Murphy y después el brindaje financiero de Cavallo ¿no? que después ha entrado a la aldea una devaluación del 364% nunca visto en el mundo ¿sí? y con eso deja las cuentas en cero no faltaba un mango pero de la masa comercial bancario se afanaron 72.000 millones de dólares físicos en billete en papel moneda 72.000 millones de dólares se las llevaron en camiones de seguridad de caudales a embarcarse en las bodegas de seguridad de América Negra con destino incierto no saben de carajo que fue a parar 72.000 millones de dólares de los argentinos depositados en los bancos los depósitos públicos y privados de la masa comercial bancaria donde tiene la guita en fin y este tipo sigue caminando tranquilo por la calle la fuente de producción industrial por eso digo después de que Argentina no, no quien defiende esto es un suicidio sí, ahora es un suicidio pero antes no es lo que hagan la fuente de producción industrial sufrió una demolición impacable en el mundo miren la fuente de producción la fuente de laburo del 24 de marzo de 76 al 12 de mayo de 1986 del 24 de marzo de 76 al 12 de mayo de 1986 ya el gobierno de Alfonsín desaparecieron 18 mil establecimientos industriales principales del país con más de 500 puestos de trabajo promedio cada uno fuente de información consejo argentino de la industria figuran en la nación del 12 de mayo de 86 en su página 14 lo pueden buscar la nación del 12 de mayo de 1986 en su página 14 está esta estadística donde se estableció que del 24 de marzo de 76 al 12 de marzo de 86 desaparecieron 18 mil establecimientos industriales principales las industrias del 12 de mayo del 86 al 20 de octubre del 88 desaparecieron otros 52 mil establecimientos industriales fuente de información consejo argentino de la industria publicado en la nación el 20 de octubre de 1988 página 13 es decir no estamos hablando de boludeces estamos hablando del gobierno de Alfonsín donde con la democracia se cura se educa y se come pero también se cierra la industria y la gente acá se mandaron 6 millones 730 mil personas a la calle laburantes con oficio de la puta madre del 8 de julio del 89 al 20 de diciembre del 2001 ya se desapareció y ya duplicamos porque teníamos los liberales ya manejando el timón 108 mil establecimientos industriales y comerciales fueron cerrados fuente de información Unión Industrial Argentina la UIA publicado en la nación el 20 de diciembre del 2000 página 14 que quedó demostrado esta modalidad de saqueo de la economía y se mostró sobre mecanismos criminales primero fue el holocausto es decir la sangre del holocausto argentino de mucho más de 30 mil víctimas asesinadas y desaparecidas comenzando con la construcción de la violencia estructurada y la corrupción del estado generalizada que fue necesario prear para romper los mecanismos económicos anteriores y las fuerzas sociales organizadas que las sustentaban esto no fue casualidad ¿si? el segundo fue sostener el continuismo sin prolongar el genocidio físico de más desaparecidos pero dictando la realidad a través de los medios de comunicación así llegó Alfonsín al gobierno convalidando la deuda externa de 47 mil millones de dólares cuando Isabel fue despojada del gobierno con una deuda de 5.188 millones de dólares y todos los servicios de interés de Estado es decir 5.188 que debía el país y el otro gallego de Chascomura hablaron con 47 mil millones cerrando el Tujes sin decir una palabra radicó su final en el delito estructural del poder judicial junto al plan económico de un sistema monetario que posee como patrón el dólar es decir una emisión monetaria que debe tener reservas del banco central y moneda extranjera no se para que mierda si puede tener pesos como reserva destruyó el motor del desarrollo argentino con el auxilio económico de la producción industrial destruyendo la política nacional que se basaba en movilizar y convertir sus amplios recursos naturales hoy a pesar de todo este saqueo todo este afano seguimos teniendo gas para 200 años y petróleo para 200 años vaya a saber a quien se lo regalan esta vuelta y lo privatizan el costo lo pagó el trabajador argentino con el último gobierno de Perón participaba en un 48% 48% de la riqueza que producía y con Martínez Dios esa participación bajó al 13% del 48% que te llevaba todos los meses a tu casita al 13% y destruyó el aparato industrial económico se descapitalizó a las empresas del Estado se las obligó a girar utilidades por el 24,7% que era lo que giraba en esa época IP, ferroliña ferrocarriles y de golpe le tuvieron que dar de las ganancias de estas empresas públicas estas empresas estatales el 75% ante el suelo nacional obviamente que entonces era grande ferrocarril aerolínea gas del Estado obra sanitaria todo eso CEGVA servicios eléctricos en Buenos Aires todo eso era una empresa deficitaria cuando vos nos obligás a mandar el 75% cuando nos llevan a aportar el 25 un 50% más de guapo bueno van a perder si yo pones un kiosco y todo lo que ganas yo te llevo todos los días el 75% cuando me llevan el 25% te vas a fundir en una semana se mantuvo el desangrado hasta cabalo de Mene y se aplicó la ley de convertibilidad inventada por estos muchachos si moreno carboneto y curia para saldar los pasivos generados pero donde la masa trabajadora digo cuando digo que estos son autores de la ley de convertibilidad son que tienen José Luis Machinera son amiguitos con Carlos Meconian también acá entre huelles no hay con nada porque formaron parte de la banda del mismo afano para saldar los pasivos generados pero donde la masa trabajadora pagó todos los costos por esa ley de convertibilidad el día anterior tuvo en sus manos 100 australes y al día siguiente tenía 10 centavos ¿entendés? así nomás te dejaron sin un sope que ahora pasa lo mismo ¿no? cuando la rueda continuaron con este siniestro plan de robo y saqueo se sacaron del sistema bancario 193 mil millones de dólares físicos y se mataron 39 argentinos entre plazas de mayo y la 9 de julio y varias decenas más en muchos lugares de nuestro país se robaron 72 mil millones de dólares de los tesoros bancarios mediante un plan de blindaje financiero llevados al exterior por American Airlines luego con el plan de Bonex de Megacanje se extrajeron 110 mil millones de dólares sumados a los 72 mil así va llevando los números son 182 mil en total millones de bonos de Bonex de deuda externa argentina a cambio de ni siquiera un dólar depositado en el Banco Central con el corral financiero se mantuvo se obtuvieron 11 mil millones de dólares adicionales todos estos se los llevaron en bolsa estos muchachos de la Rúa los hermanos Ror que a uno lo agarraron con 90 mil 90 millones de dólares arriba del avión y la policía aeronáutica lo bajó del avión se los llevaron en cana el otro no el otro había rajado una semana antes y saben quién era el gerente general del Banco General de Negocio de los hermanos Ror que hicieron esta operación de llevar plata al aeropuerto para despacharla Marco Gastaldi ¿sí? el marido de Marcela Tiner que falleció y el yerno de Mirta Legrán ¿por qué pensás que la vieja sigue girando? que la tienen que atar con alambre para que se sienta en la mesa bueno, casualmente porque conoce secretos de esta vida ¿sí? de la vida de los argentinos ¿no? por diferencia esta tasa bancaria tomando los depósitos de un dólar compra se afanaron 11.000 y devolviéndolos en pesos a cotización del dólar venta ¿sí? por último la devolución asimétrica para detener la convertibilidad que desagraba la economía del país y que puso en grave situación de gobernabilidad con una destrucción de los poderes públicos del Estado cuando cuando te digo compañero que de los organismos internacionales se pensó incluso el intervenir en nuestro país las Naciones Unidas llamó a Dualde dos veces dos veces para que dé explicaciones con el Estado político del país si estaba en riesgo la gobernabilidad política la organización política del país porque si no intervenía nuestro país las Naciones Unidas con un triunviro un gobernador lo ponía porque son gobernadores locales ¿sí? dependiendo de un gobernador general que las Naciones Unidas pasa a ser el gobernador general de la República Argentina y ponían a Dualde como gobernador electo por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores un gobernador de Estados Unidos y un gobernador ¿sabe de dónde venía? de las Islas Malvinas ¿sí? el gobernador de las Islas Malvinas pasaba a ser gobernador de la República Argentina junto con un yanqui y con Dualde en esa situación en esa situación estábamos por eso usted se fue esta bestia cuando le pasó el mando a le puso la banda presidencial a Néstor Kirchner en el Congreso no en la Casa Rosada sino en el Congreso ¿viste? la cambiaron la modalidad se fue en el auto de la Embajada de Brasil que es territorio brasilero y después en el avión presidencial de Brasil ¿por qué? porque tuvo asilo en Brasil desde que entregó la banda presidencial y después volvió a Montevideo siendo secretario general del Mercosur por esa devaluación asimétrica del 364% el senado francés a Dualde a Eduardo Dualde inició un juicio en la Corte Penal de la Haya Internacional de la Haya por crimen por devaluación ¿saben por qué? porque los todos los jubilados franceses que habían comprado con ahorros títulos argentinos de empresas acciones y compañía los dejó en pelota y los franceses el senado francés del gobierno francés de esa época lo denunció por crimen de devaluación fíjense que la devaluación que hacen ahora para el mundo occidental normal es criminal y sin embargo seguimos volviando y y y y y y y